Lo bailaste, lo sentiste, enamoraste. Ahora vas a poder vivirlo. Alejandro Lerner en concierto. Alejandro Lerner en concierto. El multipremiado Alejandro Lerner llega por primera vez a Toronto y no te lo puedes perder. 21 de septiembre, en el National Event Venue, compra tus tickets ya, con tarjeta de crédito, llamando al 416-788-89, 416-788-89 o en negocios hispanos. Alejandro Lerner en concierto, para que te vuelvas a enamorar.